Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con el primer actor, Patricio Castillo. Yo creo todo al contrario, especialmente si como creo se trata de mi nuera, la mujer de mi hijo, el gobernador. ¿No le parece? Un político, un personaje muy complejo, pasa por muchos matices, por muchas situaciones. Es un hombre de mucho carácter, violento y se vuelve más violento al no funcionar la relación con su esposa, que se supone que es el amor de su vida. Lo nuestro se acabó hace tiempo. No, para mí. Tú me amas. Desvarías. Casi siempre se hablaba de la infidelidad de los hombres, pero muy poco, casi nada, de la posible infidelidad de una mujer. Es este el caso que ocurre en esta historia, y muy particularmente con este personaje y con mi mujer, que le toca interpretarlo a una gran, gran, gran actriz, a quien he admirado toda mi vida, Elena Rojo. Estuviste con la consecuencia de lo que ocurrió aquí. Tú sabes lo que es sentirse humillado con una mujer desnuda, en tu cama, con otro hombre. Nos quieren mucho los técnicos, nos arropan, nos cuidan. Es muy impresionante. Yo me siento rodeado de mucho afecto, de mucho cariño, y desarrollar el trabajo en una atmósfera tan, cómo explicarte, tan agradable, tan propicia a que hagas tu trabajo bien. De respeto, cariño, de admiración entre unos y otros. Esto es lo más increíble de todo. Mientras más viejo, más afortunado. Me ha tocado crecer, de acuerdo a lo que deberían ser las normas, ya de no parar nunca de estar creciendo. Bendito Dios, yo estoy viviendo todo esto. Convénsela de que se quite esa idea de la cabeza, de querer enfrentarse con al oso. No puede ser. Somos familia, ¿no? La técnica que ocupamos es más de técnica cinematográfica que de la tradicional técnica televisiva, que es un hemiciclo, un semicírculo, con tres cámaras, a los costados dos y una al centro. Eso era la televisión. Y ahora, pues todos sabemos, el cine ocupa una distinta técnica. Hace un campo, contracampo, intercortes desde distintos ángulos. Esto lleva mucho más tiempo, pero también presentas un producto a ustedes, el público, mucho más acabado, mucho más perfecto, mucho más enriquecedor. Me parece una excelente idea. Yo me ocupo. Luego te hablo. Gracias por acompañarnos. Esto fue Momentos de Telenovela.